¡Mira Isabela! ¡Hola Isabela! ¡Mira a la Cintia! Y tiene unos anteojos de telaraña, mira. Una telaraña de minas telas. ¡Hola Isabela! Te vamos a cantar una canción que un día María de los Ángeles escogió para ti. ¡Tu tía chiqui! ¡Tu tía chiqui! ¡La Nelly! Señora títera, denme algo, yo le pagaré más luego. Ya esto pasa, Isabela. Así que no te preocupes. Estas cosas en vivo suelen suceder. Sí. Ve el show de la continua de Sandra. No te quieres con eso. Exacto. Señora chichera, denme alguito, no le pagaré más luego. Cuando la tierra me dé calor y se hayan pasado los aguaceros. Fuente a la noche de un farolito, de un farolito de hierro. Señora chichera, no me dejes y chicha roja todo el invierno. Señora chichera, señora chichera, señora chichera, señora chichera. Señora chichera, señora chichera, señora chichera, señora chichera. Brilla la huella sobre el camino, sobre el camino de piedra. Suena en el viento que mi destino es solo cantar. Señora chichera, señora chichera, señora chichera, señora chichera. Me he desvelado, me he descontrolado, me he desayunado con el alba que ilumina. Cumbias, bocinas, borritos en la esquina y una leve, leve mejoría. Cambio, no hay mañana, no hay promesa, no hay un mapa sobre la mesa. No hay nada, señora chichera, denme un trago de su veneno, después le pago. Señora chichera. 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 Gracias por ver el video.